¡Vamos, no! Sí, pues Stephanie es una chava que se liga a chavos para robarles cosas, los droga y se roba sus cosas y en lugar de trabajar a ella se le hace más fácil eso que trabajar. Entonces, pues sí, está muy mal. ¿Has conocido a alguien en tu vida personal, ya pasando de la ficción, que haya hecho algo así? Sí, sí, conozco dos personas que... Conozco dos personas y se llaman así y así. No, 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 digamos nombres para lo que más. Pero la verdad es que sí es cierto, es una necesidad que a veces la gente tiene por salir en lo fácil. Sí, luego hasta, o sea, hay una enfermedad que es cleptomanía, este no es el caso, aquí es nada más por floja, por no querer trabajar, pero sí hay gente que lo hace por manía, que les gusta robar, como sentir esa adrenalina. ¿Qué consejo le das a la gente para que definitivamente no se meta en problemas? Y también en lo desconocido, porque hay aplicaciones como Tinder, las de Ligue o las de Sugar Daddy, que es uno pasa aquí en México. ¿Qué consejo le das a la gente para que no lo haga? No, pues que trabajen, que se ganen las cosas dignamente y sin estar fregando a los demás. Totalmente, ¿verdad? Sí, totalmente. No sean huevos. Por favor, no sean flojos, trabajen, pónganse las pilas, actívense. Sí, no hay nada mejor que ganarte tu propio dinero de forma legal. Totalmente, mi Sofía. Oye, pues nada, agradecemos por estar aquí y bienvenida a tu casa, como dice el dicho. Muchas gracias. Hola familia del dicho, yo soy Sofía Olea Levet y los invito a que no se pierdan este capítulo por las estrellas.